El debate es la confrontación de ideas y en ese sentido en un debate tiene que haber posturas. En un debate hay réplicas y contrarréplicas y en ese sentido hubo réplicas de un lado y contrarréplicas del otro. Pero lo único que ustedes escucharon de mi parte fue planteamientos y claro, la verdad, la verdad de la privatización del agua, la verdad del saqueo fiscal, presupuestal y energético que hicieron en nuestro estado. Yo voy a seguir recorriendo Puebla, soy poblano, soy mixteco, soy lobo guap, me llena de orgullo ser poblano y voy a seguir caminando. ¿Se va contento con el resultado? Me voy súper contento, súper contento. Una pregunta más. Muy feliz.